Mi opinión fue, estábamos hablando incluso de la marcha de la marihuana y en ese contexto es donde yo me referí a los controles de alcoholemia diciendo que consideraba que el Estado se tenía que poner de acuerdo en la protección de sus adicciones. Entonces digo, por un lado, marihuana libre sí, alcohol cero es como otro control. Y ahí hubo, estoy dando la respuesta, el contrapunto fue en ese sentido y en ese marco. Y en ese marco dije que frente a los controles preventivos no estaba de acuerdo en cuanto a que implican una restricción de las libertades individuales específicamente en cuanto a la circulación. Y específicamente lo que dije es que si alguien está circulando y no está cometiendo una infracción, no debe por qué ser detenido para chequear, para controlar si está cometiendo un eventual delito. Tengan mucha responsabilidad de no tergiversar los dichos porque una cosa es el dolor de quienes sufren una tragedia y que de repente se estaría utilizando una causa noble como se la quisieron tergiversar en el sentido como que no estoy en contra y estoy en contra de las víctimas. ¿Usted entiende que se tergiversó lo que usted dijo? ¿Usted está a favor entonces de los controles preventivos? Pero yo creo que acabo de responder lo que dije de los controles preventivos. Bueno, por eso les pido que no puedan tergiversar. Está la nota, pero lo acabo de responder. Pero lo acabo de responder y te lo vuelvo a decir. Yo dije que no estoy de acuerdo con los controles preventivos como una estructura de control desde un Estado a... Para controlar, por ejemplo, si usted anda sin la licencia de conducir, ¿cómo sabe el inspector que usted está sin licencia de conducir si no lo controla? Pero yo vuelvo a decir, pero bueno, es que en el momento en que yo cometo una infracción, en el momento en que yo cometo una infracción y hay un operativo de tránsito porque debe, sí, vamos a suponer, estar buscándose algo, tiene que tener una causa, una causa por la que alguien tiene que ser privado de su libertad de circulación. ¿Que la gente alcoholizada no conduzca libremente por la ciudad? No, 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 no es eso. Pero me interrumpiste en lo que le estaba respondiendo. Pero la gente alcoholizada que conduzca libremente por la ciudad no tiene nada que ver con lo que dije. Ahora, si vamos a tergiversarlo para llevarlo a ese punto, yo creo que no estamos haciéndolo un bien a la sociedad de querer llevarme a un lugar que no lo dije. Con respecto al alcohol cero y la ley, también es discutible, y esto no lo digo yo sola y formo parte de toda la discusión, que entre 0 y 0,5 no es en ese porcentaje donde se produce un aumento y no hay estadísticas que así lo determinen, que ese es el que está, digamos, que haberlo pasado aquí tiene que ver con la prevención. ¿Usted hubiera sostenido el 0,5 como límite? Sí, claro, absolutamente. Y además también es cierto que hay mucha gente que ante una infracción ha recurrido esa infracción y de hecho han caído.